Oración del Martes Recordamos la oración intercesora de Jesús para que seamos como Él fue. Jesús, ayúdame a ser como Tú fuiste. Ayúdame a seguir Tu ejemplo de vida. Ayúdame a ser la voluntad del Padre Celestial. Quiero ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Quiero producir buenos frutos, como un árbol plantado junto a las aguas. Quiero agradar a Dios mi Padre Celestial y a Ti mi Salvador. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!